José Luis Espert, economista, actual candidato a diputado nacional por Avanza Libertad. Buenas noches, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenas noches. En respecto del DNU que se firmó autorizando la compra de las vacunas norteamericanas, ¿el gobierno resuelve un problema o admite un error? Las dos cosas, creo. Me parece que es crítico para la salud de la gente que haya vacunas de manera masiva, así que me parece que está bien. Debería haberse permitido esto antes, así que me parece bien que en algún momento lo hagan. Sí, porque era tan, si se podía destrabar, porque no se destrabó antes, ¿no? Es verdad también que ellos ahora podrán decir, bueno, lo destrabamos. Me parece bien, me parece que en este momento la salud de los argentinos es un tema que está por encima de cualquier vicisitud pequeña que tenga que ver con vacunación o testeos, te diría. Respecto de esta manera de relatar la cuestión de Cristina, ¿cuál es su opinión? Porque el gobierno, estos dos años han sido dos años difíciles, no puede mostrar mucho de... Bueno, vos lo dijiste muy bien, los oficialismos en el medio de la pandemia a muy pocos les ha ido bien, ¿no? En general, independientemente de cómo lo hayan tratado a la pandemia, ¿no? Pero esta manera de contar las crisis de Argentina y de Cristina es muy particular, es totalmente atravesado. Argentina vive con un problema de un Estado que gasta más de lo que recauda. A veces eso trae problemas inflacionarios porque emitís mucho, a veces trae problemas de grandes devaluaciones porque te comés las reservas, que es lo que hizo Cristina, y a veces te endeudás mucho que es lo que hizo Macri. El problema es que siempre viví con el mismo problema. Ahora, lo que es increíble es que Argentina viva con el problema que vive, de tener un Estado que gasta más de lo que recauda con todo lo que recauda. Porque si hay una queja razonable de la gente de trabajo, de la gente de mérito, de esfuerzo, la que tiene un emprendimiento, un trabajo, es que no da más de pagar impuestos. Es increíble que se gaste más de lo que recauda, ¿no? El contraargumento a eso es que los Estados o los gobiernos no lograrían mantener la gobernabilidad si generan un ajuste que empata las cuentas. Bueno, yo diría que en el caso argentino, es ejemplo contrario a eso. Argentina, tomando solamente los últimos 50 años, para no ir demasiado para atrás, medio siglo, ha tenido 6 planes económicos y los 6 han terminado en crisis homéricas como consecuencia de que todos han sido crisis por crisis de financiamiento del fisco. Así que en el caso argentino, el problema está clarito, es un tamaño del Estado impagable e infinanciable al mismo tiempo. Lo que pasa es que... Impagable por los impuestos de la gente, porque la gente no va a pagar impuestos, e infinanciable porque a la larga terminás con alguna crisis. O de emisión, inflación, o de devaluación, o de deuda. Pero en ese diagnóstico hay tanto gobiernos, para simplificarlo, de derecha como de izquierda. Ah, sí, claro, claro. Digo, porque le pasó a la dictadura, que no pudo ni con la inflación ni con el déficit, le pasó... El problema... Al menemismo... A ver, los problemas argentinos, no solo del déficit, sino de un sistema de legislación laboral que ha hecho explotar el trabajo en negro, de una economía muy cerrada al comercio que hace que todo cueste un ojo en la cara acá, esos tres problemas, que son la maldita trinidad, diría yo, atraviesan la historia argentina. Ahí vas a encontrar gobiernos civiles, militares, peronistas, radecares, kirchneristas, camionistas, todos. Es un problema central de la sociedad argentina, la decadencia, en definitiva. Pero hubo un momento de superar gemelos entre Dualde y Kirchner. Sí, bueno, ahí los superar gemelos tuvieron que ver como no estábamos pagando la deuda, ¿no? ¿2003, 2004, 2005? Ahora tampoco. ¿Eh? Ahora tampoco. No, no estamos en default de la deuda. Argentina está pagando la deuda. No, no, no estamos en default. No, 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 no. ¿Los fondos no la estamos pagando? ¿Estamos pagando a los acreedores privados después del acuerdo? Pero vos no estás en default con el fondo, no te tocó pagar la deuda todavía, no sé cuándo es el vencimiento exactamente. No, pero no estamos en default. Cuando Argentina tuvo su prioridad gemelos, estuvo en default. En los últimos 60 años, Argentina tuvo 4 años de superar de fiscal, son los 4 años que no estuvimos pagando la deuda. ¿Se puede romper esa lógica de, en lugar de achicar el Estado, crecer para que este gasto del Estado esté financiado con ingresos gerenos? Es decir, en lugar de recortar el gasto, ¿crecer el ingreso? Yo creo que el gasto hay que recortarlo. Creo que la sociedad no puede pagar esta cantidad de impuestos. Pero los recortes tienen que venir mucho de la clase política, ¿viste? Por ejemplo, yo creo que la coparticipación hay que reformularla. Debería estar condicionada la cantidad de gastos federales que se hacen en cada provincia. Pero eso requiere de una reformulación muy grande de la política en general, te diría. Pero la sociedad yo creo que no da más de pagar impuestos. Vamos a la vida cotidiana. ¿Qué hacemos con la inflación? ¿Qué pasa? ¿Qué ves para este año? Ah, ¿qué ves para este año? Y entre 45 y 50% de inflación. O sea que vamos a ir a elecciones con inflación alta. Alta. 3, 2... Sin descontrol. ¿Pensás que va a bajar a menos de 3? Perdón. ¿Pensás que puede bajar a menos de 3? Algún mes puede ser, pero la tendencia es que la anualizada a diciembre, diciembre, bueno, no, no, la interanual diciembre, diciembre va a estar entre 45 y 50. ¿El gobierno está pisando el dólar para que no dispare la inflación? Sí, claro. El comercial sí, que es el dólar oficial, sí, ese dólar está pisado sin duda. Yo quería ir ahí, la inflación, como muchas de las cosas que pasan acá, o sea, yo siempre tomo el ejemplo de las leyes laborales, ¿no? Vos tenés 6 millones de trabajadores trabajando en negro, sin ningún derecho social, totalmente precarizado, sin aguinaldo, sin vacación, sin medicina. ¿A qué le va a echar la culpa de que haya 6 millones de compatriotas trabajando en negro, o de extranjeros trabajando en negro? El 40% de los trabajadores argentinos trabajan en negro. También, pero si el gobierno quisiera hacer un plan de blanqueo de trabajadores, sería aumentar la presión impositiva. No, yo lo que te digo es que tenés que cambiar las leyes laborales, y eso no implica necesariamente aumentar la presión impositiva con la emisión y la inflación, pero con la emisión y la inflación te razone igual. La ciencia económica, la ciencia económica, que tiene su zenit en el Nobel de Economía, ya dictaminó que la inflación es un fenómeno monetario, de demanda, de dinero y de... Hay otra biblioteca, ahí hay otra biblioteca, hay otros premios nobles que no consideran lo mismo. No, 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 pero analicémoslo simplemente. Yo entiendo que la inflación es un desastre y que el gobierno no la encara. Si te sobran tomates, te va a caer el precio del tomate, te cae el poder de compra del tomate en términos de manteca, fideos, carne, con la inflación pasa lo mismo. Si sobra más dinero el que se demanda, te cae el poder de compra del dinero, eso es inflación. Es así de simple. Entonces vos tenés que hacer creíble a tu peso y tenés que emitir pocos pesos. Sí, Néstor. Espero que usted tuvo una mirada muy crítica respecto a lo que fue con los gobiernos peronistas. Nadie imaginaría que estuviera dentro de una interna del espacio peronista. Ahora, también tuvo una mirada muy crítica de lo que fueron los cuatro años de Mauricio Macri. Y sin embargo, va convocando como a participar en una gran interna opositora dentro de... Ah, eso le iba a preguntar. ¿En qué quedó eso? No, bueno, nunca, nunca, nunca la propuesta que nosotros desde Avanza Libertad hicimos en la provincia de Buenos Aires, porque acá son 24 elecciones diferentes, una por cada provincia porque es una legislativa, nunca fue una propuesta de una interna adentro de Junto por el Cambio, sino era un frente opositor bien amplio que incluyera Juntos por el Cambio, que incluyera Avanza Libertad, que incluyera al labanismo, que incluyera al peronismo no kirchnerista, que incluyera a todos los opositores al kirchnerismo, para en ese frente sí hacer un apaso contra el gobierno de Kicillof. Pero no es una suerte de armada Branca León, es de juntar muy diferentes... No, porque a mí me parecía que nosotros, eso, primero que ya es pasado, es importante decirlo, ya es pasado. ¿Cómo ya es pasado? Se cayó, se cayó esa posibilidad. Ajá, 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 ajá. Pérez, 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 título. No, 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 me da los títulos y me cambié de tema. ¿Eh? Me da los títulos y me cambié de tema. ¿Cómo? Ya está caída. No, no, espera, después le contestas. Está caída la... Conste que el conductor ha decidido que te conteste después. ¿Está caída la posibilidad de que ustedes vayan a la interna de Juntos por el Cambio? No, eso nunca fue así. Primero, eso hay que descartarlo desde entrada. Lo único que se conversó, mi única idea, no que se conversó, mi única idea era un apaso dentro de un frente opositor que incluyera... Que no se llamara más Juntos por el Cambio. Exactamente, con un cambio en el nombre de frente y todo. Y eso ya se cayó. Y eso se cayó porque... O sea que va así solo en provincia. Claro, claro, avanza libertad en provincia de Buenos Aires o va solo. Bien, ahora sí, seguí con esto. Ya estamos. Ahora, la pregunta cuál era, la Armada van a quedar leones. No, no. ¿Por qué? Porque, a ver, yo creo que el epicentro de la crisis epidemiológica y económica que vive Argentina está en la provincia de Buenos Aires con el gobernador Kicillof. Realmente lo creo gran responsable de esas dos cosas. Entonces yo para mí era importante, es pasado, este frente opositor. Nosotros, ¿qué le dábamos a ese frente opositor? El sentido económico, el sentido común económico, que ninguno de los componentes de ese frente opositor... Pero va a volver el argumento en contra de ustedes, que ustedes terminan siendo funcionales al kirchnerismo, que es lo que dice Juntos por el Cambio. No, yo creo que hemos demostrado cabalmente que a nosotros no nos anima ningún personalismo ni egoísmo, al punto que íbamos a fundirnos adentro de un frente, dentro del cual se iba a diluir avanza libertad. El frente podría ser unión por Buenos Aires. Así que nosotros demostramos claramente que lo que menos somos es funcional al kirchnerismo, porque era armar un frente opositor contra el kirchnerismo duro que representaba Kicillof en la provincia de Buenos Aires, si hay quienes son funcionales al kirchnerismo son aquellos que no quisiéramos que participáramos de ese frente opositor. José Luis, gracias por venir. Un placer. Muy buenas noches.